¿Se escucha bien? ¿Se escucha y se ve bien? Sí, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de neuropatología del óvulo temporal. Bueno, ustedes ya estudiaron la anatomía. Únicamente recordar que el óvulo temporal tiene una cara externa con tres circunvoluciones. Por la parte medial, pues no lo alcanzamos a distinguir de parte de este lóvulo. En la parte inferior también tenemos, principalmente lo que vamos a revisar el día de hoy, es el área del uncus, que es el que lo vamos a tener muy en cuenta. Recordar las referencias anatómicas. Anteriormente, el óvulo temporal está separado del óvulo frontal por la fisura lateral. Posteriormente y superiormente, no se logra tener una separación adecuada del óvulo occipital y del óvulo parietal. La fisura lateral, en su parte profunda, tiene lo que se llama el óvulo de la ínsula y tiene también una superficie inferior y medial que ya mencionamos. Con el fin de la clase, pues debemos recordar que todas las áreas cerebrales tienen sus funciones específicas y están integradas como un todo. Si hay un daño en una parte específica, se manifestará principalmente si es una área elocuente. Brotman estudió, pues, diferentes áreas de la corteza cerebral, ¿sí? En 47 áreas de estas, pues, lo que tenemos que enfatizar son en las áreas más importantes, lo que llamamos elocuente, que es el área de broca. Por supuesto, el área motora, el área sensitiva, el área de la recepción del lenguaje, el área auditiva, el área occipital o visual. Vamos a recordar algunas de las funciones del óvulo temporal. En el óvulo temporal tenemos la corteza auditiva que se encuentra en la superficie más alta de la circunvolución temporal superior, ¿sí? Se encuentra en la circunvolución llamada de Herzl. El hemisferio dominante es importante en la audición del lenguaje, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre funciones del hemisferio dominante y funciones del hemisferio no dominante. En este caso, el hemisferio no dominante es importante en la audición de sonidos, del ritmo y de la música, ¿sí? Por supuesto, como ya sabemos que el sistema auditivo está en relación estrecha con el sistema del equilibrio cerca de la corteza auditiva, está representada la función laberíntica. Esa es la primera función. La segunda función importante del óvulo temporal es la relacionada al aprendizaje y la memoria que se encuentra en las circunvoluciones temporal media e inferior. Otra de las funciones del óvulo temporal es el que forma parte del sistema límbico o el lóbulo límbico, ¿sí? Las partes del lóbulo temporal que constituyen este lóbulo son las porciones inferiores y mediales del lóbulo temporal, incluyendo principalmente, que es de lo que vamos a enfatizar mucho, es el hipocampo y la circunvolución llamada para hipocampal, ¿sí? La sensación de la olfación va a estar mediada a través de esta estructura, así como la conducta emocional y afectiva. Continuando con el lóbulo límbico, las fibras olfatorias terminan a nivel del lúncus. Por supuesto, ya mencionamos que el sistema límbico no es exclusivo del lóbulo temporal, también abarca la parte inferior del lóbulo frontal y la parte medial del lóbulo parietal. Las vías visuales también pasan profundas a nivel del lóbulo temporal alrededor del ventrículo. Y por supuesto, si hay una alteración a este nivel, pues también nos va a dar una manifestación visual. Ya hablando propiamente de las alteraciones del lóbulo temporal, si hay una alteración en la corteza auditiva, vamos a tener lo que se llama una sordera cortical, ¿sí? Generalmente el paciente, si tiene una sordera unilateral, generalmente no se da cuenta, ¿sí? Las lesiones bilaterales son raras, pero pueden resultar en una sordera completa, ¿sí? Por supuesto, las lesiones que involucran estas áreas también alteran las áreas adyacentes, ¿sí? Y por lo tanto, el paciente va a tener dificultad para oír palabras habladas, principalmente si se afecta el hemisferio dominante. Si se afecta el hemisferio no dominante, pues el paciente no va a poder escuchar la música y a esto se le llama amusia, ¿sí? También pueden presentarse alucinaciones auditivas en caso de que haya alguna descarga epiléptica en esta zona y formar parte de lo que llamamos de las crisis del lóbulo temporal o crisis parciales complejas. También el lóbulo temporal forma parte del área receptiva del lenguaje, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica, aquí como en el número 2 tenemos el área que controla la recepción también del lenguaje, ¿sí? Si hay una lesión a este nivel, pues se va a presentar lo que se llama la disfasia o afasia receptiva. Las circunvoluciones temporales media e inferior, como ya mencionábamos, entran también en las funciones de memoria y aprendizaje, ¿sí? Y también involucran manifestaciones que se van a dar en las crisis parciales complejas, ¿sí? En estos casos, pues hay pacientes que presentan epilepsia, ¿sí? Y manifiestan sensaciones raras con alteraciones de la memoria como el déjà vu, el ya mandou, que vamos a mencionarlo posteriormente. Por supuesto, si se daña el lóbulo límbico, el paciente puede presentar alucinaciones olfatorias que forman parte de las crisis parciales complejas. Puede haber cambios en la conducta y, por supuesto, como vamos a mencionar posteriormente, a nivel del lúncus y de estas estructuras es un área importante para que se registren las memorias. Entonces, hay pacientes que tienen lesiones a este nivel y son incapaces de establecer nuevas memorias. Y si se altera el área por donde pasan las vías visuales, o sea, donde hay una lesión a nivel de la radiación óptica, se producirá lo que se llama una cuadrantanopsia homónima superior. Vamos a mencionar algunas estructuras anatómicas importantes como el parahipocampo. Bueno, esto ya se supone que ya lo estudiaron, pero bueno, son repasos que nos pueden ayudar pues para entender algunas de las alteraciones patológicas. En la parte inferior del óvulo temporal tenemos lo que se llama la circunvolución parahipocampal con el lúncus, tenemos una circunvolución que se llama occipitotemporal y tenemos la parte inferior de la circunvolución temporal inferior. Cuando hay lesiones a estos niveles, el paciente pues va a tener afecciones principalmente de la conducta como agitación y abuso. Vamos a, como hemos hecho ya en varias pláticas, pues vamos a seguir contestando. Bueno, como yo acostumbro a hacer en mis pláticas, hacemos algunas preguntas para tratar de que, pues enfatizar algunos conceptos. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué conecta la amígdala al hipotálamo? Tenemos estas opciones, estría medularis, estría terminales, as medial del procentezalo y el tracto mamilo talámico. Conforme avanza la plática, pues vamos a ir contestando estas preguntas. ¿Qué área del sistema límbico es muy sensible a la lesión cerebral hipópsica? Tenemos estas opciones, núcleo central de la amígdala, el giro dentado, circunvolución dentada, el campo hipocampal CA1 y el campo hipocampal CA3. La siguiente pregunta es, hombre alcohólico de 51 años de edad quien presenta alteraciones de la memoria caracterizadas por secuencia temporal inapropiada y localización inexacta. Probablemente tiene daño a qué estructura o estructura. Tenemos la amígdala, el hipocampo, los cuerpos mamilares y la circunvolución del cíngulo. Únicamente esto que ya ustedes estudiaron es la anatomía límbica. Ya habíamos mencionado que no es exclusiva del lóbulo temporal, sino que forma parte también de la parte inferior y medial del lóbulo frontal y parietal y por supuesto en la parte basal del lóbulo temporal. En relación a los componentes del lóbulo límbico, únicamente recordatorios, está formado por la amígdala, la formación hipocampal, la circunvolución para hipocampal, que están aquí ilustradas algunas de ellas. En este caso aquí está la amígdala y múltiples núcleos, tanto a nivel de la línea media, el hipotálamo, la corteza olfatoria. No voy a insistir tanto en esto, que se supone que ya ustedes ya lo revisaron. Entre las funciones del sistema límbico están la homeostasis, la olfación, la memoria, la emoción. Por lo tanto, el sistema límbico sirve como un puenteo de asociación multimodal. Vamos a enfatizar algunas funciones. Por ejemplo, en la olfación, que va a estar controlada principalmente por la corteza olfatoria, la memoria. Ya mencionamos que la formación hipocampal es importante en el control de las emociones, que se impulsa la amígdala, y en la homeostasis entran las conexiones hacia el hipotálamo. Vamos a revisar para contestar nuestra primera pregunta. ¿Qué conecta la amígdala al hipotálamo? Bueno, ya aquí está coloreada la amígdala para que sea más evidente su localización. Pues la amígdala siempre la vamos a relacionar con la emoción. Por lo tanto, va a estar mediada por proyecciones corticales hacia el óvulo frontal. La expresión física de las emociones, por supuesto, se tiene que manifestar con manifestaciones motoras. Por lo tanto, debe haber conexiones. También hay expresiones emocionales que se van a dar por conexiones hacia el hipotálamo. Donde se localiza la amígdala se encuentra en el óvulo temporal anteromedial, justo debajo del lúmpus. Aquí tenemos el hipocampo, aquí estaríamos en el lúmpus. La amígdala está en una relación estrecha con la parte anterior del hipocampo. Por supuesto, va a estar compuesta por múltiples núcleos, de los cuales no voy a enfatizar tanto. Se supone que ya los revisaron. Hay núcleos que están interconectados con el sistema olfatorio, otros que están interconectados con el hipotálamo y el tallo cerebral. Va a recibir aferentes sensitivas amplias, por supuesto, aferentes del sistema visual, sonidos, olores, gustos. Por lo tanto, pues va a tener mucha relación con sensaciones viscerales también. Y tenemos también los llamados circuitos eferentes, como la estría, la estría terminalis, que es una estructura en forma de C que va corriendo desde la amígdala a lo largo de la pared lateral del ventrículo hasta alcanzar el hipotálamo. Entonces, aquí estamos contestando la pregunta. También hay proyecciones hacia los núcleos, núcleos profundos, como el núcleo basal de Meynet, hacia el hipocampo y la corteza. Pues esto ya también lo van a estudiar o lo estudiaron. Los núcleos basales de Meynet son importantes en la producción de acetilcolina. Entonces, pues igualmente también reciben múltiples aferentes con todas las estructuras ya mencionadas, con el hipotálamo, con el tálamo, con el vulvo olfatorio. ¿Sí? Aquí tenemos ilustradas varias de la amígdala, la relación estrecha con el hipocampo. Tenemos el vulvo olfatorio, los núcleos basales. Entonces, únicamente para mencionar que son estructuras que tienen relaciones muy amplias para precisamente dar las manifestaciones emocionales, tanto de tipo motor, emocional, liberación de múltiples sustancias, como la liberación de la dopamina. Entonces, aquí tenemos ya la contestación con esta revisión. ¿Qué conecta la amígdala al hipotálamo? Pues la respuesta correcta es la estrella terminalis. Por supuesto, como todas las estructuras, tiene su irrigación vascular, que va a estar estudiada principalmente por dos arterias, la arteria cueroidea anterior y las ramas esteradas laterales de la arteria cerebral media. La amígdala tiene funciones de aspecto, principalmente en los aspectos emocionales del aprendizaje, vincula la percepción de objetos y situaciones físicas, ya sean físicas, fisiológicas y emocionales, y por lo tanto, pues, regula una respuesta emocional apropiada. Generalmente se va a asociar al placer, al dolor y a los resultados buenos y malos. En estudios de resonancia, pues, se han visto cambios en la amígdala, cuando se hacen, se mencionan, o se recuerdan emociones fuertes. Por ejemplo, aquí, algunos de los eventos que han sido fuertes son, por ejemplo, el asesinato del presidente John F. Kennedy, la caída del Challenger, o, por supuesto, los eventos del 9-11, de la destrucción de las Torres Gemelas. Todo eso va a estar, este, regulado principalmente por emociones que se originan en la amígdala. También se presentan otras alteraciones, como el llamado síndrome de Kluber-Bussi, ¿sí? Cuando hay una alteración a nivel de la amígdala, son pacientes que no tienen miedo a nada, ¿sí? Un paciente sin miedo y plácido, con falta de respuesta emocional, o falta del enojo. Los hombres se convierten en hipersexuales, ¿sí? Son personas que tienen una curiosidad excesiva, huelen o saborean todo, todo comen todo lo que se les ponga enfrente, ¿sí? Tienen una agnosia visual o ceguera psíquica. Son incapaces de reconocer y entender el significado de los objetos, ¿sí? Por ejemplo, en estudios de experimentación en monos que se les ha destruido la amígdala, los monos tratan de agarrar la llama, el fuego, no tienen miedo. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente, un hombre de 52 años, que tuvo una enfermedad vascular cerebral, occipito parieto temporal izquierda, con la fascia transitoria y una hemianopsia homónima derecha residual. Presenta un segundo episodio de enfermedad vascular cerebral en el óvulo occipital derecho, presentando, por supuesto, una ceguera cortical. Ya mencionamos que el área de la visión está en el óvulo occipital, ¿sí? No puede reconocer las formas, ¿sí? Sin embargo, fue capaz de adivinar expresiones emocionales en imágenes de caras que se le mostraron de enojado, triste, asustado o feliz, ¿sí? Esto se debe a que tiene la amígdala intacta, ¿sí? Y por supuesto, cuando le mostraban estas caras, el paciente presentaba en la resonancia magnética funcional un flujo aumentado, ¿sí? En las caras no felices, ¿sí? Entonces, son estudios que nos da la vida ya en casos en vivo, ¿sí? Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué área del sistema límbico es muy susceptible a lesión cerebral hipópsica? Únicamente tenemos, como recordatorio, la formación hipocampal. Tiene forma de caballito de mar. Forma el piso del cuerpo temporal del ventrículo lateral. Tiene una longitud aproximada de 5 centímetros. Tiene la forma de una S invertida en el corte coronal. Tiene tres zonas distintas. El llamado giro dentado. El hipocampo, el hipocampo propiamente dicho. Y una parte que se llama subículo o subículo. Aquí tenemos un dibujo precisamente del corte coronal. El subículo, los diferentes segmentos que se divide, en que se divide la formación hipocampal, CA1, CA2, CA3, CA4, y la circunvolución dentada. No voy a enfatizar tanto. Son cuestiones de anatomía que muestran el objetivo de la plática. Entonces, tenemos aquí un paciente que tuvo una anoxia hipóxica isquémica severa durante un bypass arterial. Este paciente presenta amnesia anterógrada marcada con poca amnesia retrógrada y ninguna alteración cognitiva. Después, ya que fallece, se le realiza autopsia cinco años después. Y se encuentra en el estudio patológico que hay lesiones bilaterales circunscritas involucrando todo el sector CA1 del hipocampo. Entonces, de ahí se concluye que es un área muy sensible a la hipóxica. Por supuesto, la respuesta a la pregunta, pues, este es el campo hipocampal CA1, es muy susceptible a la lesión cerebral hipóxica. Por supuesto, también tenemos vías aferentes y eferentes múltiples. Tiene que haber, pues, relación con las diferentes áreas de la corteza, la información sensorimotora, con los lóbulos frontales, el cíngulo, parieto occipital y temporal, para el almacenamiento de la memoria. Con la comisura hipocampal. Tiene una comisura hipocampal que conecta ambos lados del cerebro. La formación hipocampal, únicamente como recordatorio, se curva hacia atrás. A lo largo del piso del cuerno temporal. Aquí pueden ver en la ilustración. Por supuesto, pues, aquí tenemos en la parte superior del cuerpo calloso, la parte llamada esplenio del cuerpo calloso. Únicamente mencionamos que hay diferentes fibras, de eferentes y aferentes. Tenemos otra ilustración, bueno, la misma ilustración, nada más mencionando que diferentes fibras hacia los núcleos septales o preópticos, comunicación con los núcleos talámicos, también comunicación con el hipotálamo y también hacia los cuerpos mamilares. Recordar que el círculo de papés, pues, que forma parte del sistema límbico, pues, integra todas estas funciones. Aquí tenemos una ilustración, ¿sí? El núcleo talámico anterior se proyecta hacia la cápsula interna y luego a la circunvolución del cíngulo. Y ya vimos que el cíngulo, pues, forma la parte medial del óvulo parietal, y luego se continúa con la circunvolución para hipocampal. Y ya hasta llegar, pues, a todas las áreas que ya revisamos. Todo este circuito, pues, es el llamado circuito de papés. El hipocampo también tiene, pues, su irrigación vascular, como todas las áreas del organismo, y va a estar dada por la arteria cerebral posterior y por la arteria coroidea anterior. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Hombre alcohólico de 51 años de edad quien presenta alteraciones de la memoria caracterizadas por secuencia temporal inapropiada y localización inexacta. Probablemente tiene daño a qué estructura? O estructuras? Para eso, pues, vamos a recordar las funciones. El hipocampo interviene, pues, en la memoria también. Hay dos tipos de memoria, la llamada memoria declarativa o explícita y la no declarativa o implícita. La explícita puede ser episodica, que es la memoria para episodios personalmente experimentados. La semántica, que es la memoria acerca del conocimiento general acerca del mundo. Requiere, por supuesto, un paciente consciente que es límbico dependiente. La información debe ser codificada, consolidada y recuperada. La no declarativa es una memoria de procedimientos. Es la memoria para habilidades perceptivo-motoras. No es independiente del sistema límbico y es procesada por los núcleos basales y el cerebro. Son algunas habilidades que se pueden adquirir con la práctica. El hipocampo va a estar involucrado principalmente en el desarrollo de las llamadas memorias declarativas, que son la formación de memorias expresadas por declaraciones. Incluso el hipocampo interviene en la llamada localización. Tiene unas células que se llaman de lugar y se pueden encender cuando uno está en cierto lugar. Si se hace un estudio de resonancia magnética funcional. Por lo tanto, también interviene en el control neuroendóxido de la hormona ACTH. Y, por supuesto, va a influir en los niveles plasmáticos de los córticos esteroides. Puede haber síndromes amnésicos. La llamada amnesia anterógrada profunda. El paciente no puede formar nuevas memorias declarativas. Esto va a estar controlado por el hipocampo. La memoria inmediata puede estar preservada. Incluso la amnesia retrógrada leve puede estar bien. Esto generalmente se va a presentar en lesiones bilaterales afectando estructuras temporales mesiales como el hipocampo, la corteza entorrinal. También algunos núcleos profundos como los talámicos mediodorsales, los cuerpos mamilares y, por supuesto, el cerebro anterior o prosencefalo. Tenemos aquí un caso clínico. Un paciente que tiene un trastorno convulsivo a partir de la edad de 10 años. Este paciente se le realizó cirugía de epilepsia. Se le removieron 5 a 6 centímetros anteriores del óvulo temporal medial bilateralmente. Por supuesto, mejoraron las convulsiones, aumentó su IQ. Esto se piensa que es debido a que se tuvieron que suspender varios medicamentos. El paciente presenta una amnesia anterógrada profunda para memorias declarativas que nunca mejoró. Este paciente, pues, se operó en el 1953, entonces ya no fue incapaz de añadir nuevas palabras o de recordar eventos después de la cirugía. No puede identificar nada por el olfato, por supuesto, porque lo más probable es que se resecó parte ahí del lungus. No puede discriminar entre tibio y muy caliente. Tampoco, también está alterada la sensación de hambre y sed. Y es capaz de, pero es capaz de aprender nuevas destrezas. Esto es porque esto está controlado por la memoria implícita. Ya dijimos que el hipocampo entra en la memoria declarativa. Vamos bien hasta aquí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Continuamos entonces, pues, el hipocampo, pues, ya también, pues, entra, pues, en diferentes patologías. Aquí tenemos otro ejemplo, el síndrome de Corsacop o otra patología, el llamado síndrome confabulatorio amnésico. Ya dijimos que también hay conexión con los cuerpos mamilares. Aquí, en este caso, los cuerpos mamilares están ilustrados aquí. Aquí estaría la glándula hipófisis. Aquí está el plasma óptico. Este es el piso del tercer ventrículo. Aquí están los cuerpos mamilares. Entonces, en este caso, hay un daño bilateral a los cuerpos mamilares. y va a estar correlacionado también con una amnesia anterógrada. La inteligencia está intacta, pero hay incapacidad para formar nuevas memorias declarativas también. En este caso, el paciente va a compensar sus respuestas inventando cosas, o sea, confabulando. En este caso, un hombre alcohólico de 51 años, la respuesta a la pregunta que ya mencionamos, pues, sería la lesión a los cuerpos mamilares. Bueno, ya son conceptos. La memoria es la capacidad de retener y recordar la formación, la información, perdón, y las experiencias. Incluye un registro, una retención, un recuerdo y una reproducción. Por supuesto, se necesita que el paciente esté sin confusión, que no tenga ninguna alteración orgánica, y por supuesto, las áreas del lenguaje que estén funcionando adecuadamente. Bueno, este es un repaso de lo mismo, ya el proceso de la memoria. También lo que ya mencionamos, hay algunas patologías en las que se van alterando. Por supuesto, la memoria se debe de explorar en el paciente que tenemos en el consultorio, en la urgencia, o ya hospitalizado. Se requiere que el paciente esté alerta. Por supuesto, no es posible explorar la memoria en un paciente desorientado, o con disfasia. La memoria, para revisar la memoria inmediata, pedir al paciente repetir una secuencia de 5 a 6 o 7 números al azar. Para evaluar la memoria reciente, pedir al paciente describir su enfermedad actual, la duración de su hospitalización, en caso de que así sea el caso, o de eventos recientes en las noticias. Para evaluar la memoria remota, tenemos que preguntar eventos o circunstancias que ocurrieron hace más de 5 años. Para evaluar la memoria verbal, pedir al paciente recordar una oración o una historia breve, o algunas palabras, después de 15 minutos de que se las hayamos pronunciado. Para evaluar la memoria visual, le mostramos al paciente, generalmente dos o tres objetos, y después de 15 minutos les preguntamos qué objetos les mostramos. ¿Sí? Como su nombre lo dice, la amnesia retrógrada es la pérdida de la memoria de eventos previos a la lesión. ¿Sí? Hay pacientes que presentan lo que se llama la amnesia postraumática y quedan con una pérdida permanente de la memoria de eventos por un periodo siguiendo a la lesión cefálica. Bueno, la psicosis de Korsakoff, que ya mencionamos, es la incapacidad para adquirir memorias nuevas con alguna alteración de la memoria previa al inicio de la enfermedad. Ya lo mencionamos, que se presenta generalmente también con confabulación. Las lesiones de esta patología o psicosis se presentan en el hipocampo, estructura del ímpese, especialmente en el núcleo dorsomedial del tálamo y en los cuerpos mamilares, como ya mencioné. Las etiologías de esta patología pues generalmente pueden estar dadas por problemas de circulación como los infartos, infecciones como la encefalitis, meningitis, problemas nutricionales como la deficiencia de vitamina B1, por supuesto por tumores o algunas demencias en las cuales el óvulo temporal va a estar afectado tempranamente. Hay otra patología que se llama la amnesia global transitoria que esta se presenta en la edad media o tardía de la vida. Ocurre para eventos recientes con función normal durante este periodo. En general, el paciente puede ir a trabajar y se comporta normalmente o parece desorientado levemente. Entonces, se dice que esto puede estar dado por unos ataques, algunos episodios que pueden ser una isquemia transitoria a nivel del hipocampo. Generalmente, pues va a mejorar sin ningún tratamiento. Es un padecimiento benigno. Voy a enfatizar un poco más en las llamadas crisis parciales complejas, que son ataques que se originan dentro del óvulo temporal y que presentan auras complejas. Aquí tenemos, pues bueno, una ilustración del óvulo temporal a nivel de un corte coronal, mostrando la parte medial y por supuesto, pues también interviene el hipocampo. ¿Cuál es la clínica de estas crisis parciales complejas? El contenido del ataque puede variar de un paciente a otro, puede haber disturbios viscerales, son pacientes que con manifestaciones múltiples pueden tener alteraciones gustatorias, solfatorias, chupeteos, sensación de llenura epigástrica, náusea, algunos cambios vegetativos como palidez, cambios pupilares, taquicardia. Pueden tener alteraciones de la memoria como el llamado déjà vu, que es la sensación de algo que sucedió antes, y a mais du, una sensación de algo que nunca ha experimentado el paciente. Puede haber despersonalización, puede haber algunas alucinaciones visuales o auditivas. También puede haber alteraciones motoras torpes, como movimientos de rotación, de masticación, movimientos de extremidades con propósitos a medias. Puede haber alteraciones afectivas como desagrado, placer, depresión, júbilo. Pues es característica de una constelación de estos síntomas asociados, esta es la característica para que sea una crisis compleja, tiene que haber un oscurocimiento o una alteración sutil de la conciencia. hay múltiples causas para, como en toda epilepsia, puede haber una causa hipóxica al nacer, como un circular de cordón al nacimiento, puede ser causada por un traumatismo, por un tumor, pero no puede haber también una hemorragia, un infarto, una malformación vascular y una de las cosas o patologías que debemos de buscar es una esclerosis mesial del óvulo temporal, que es de las que tiene mejor pronóstico con la cirugía. Aquí es una ilustración que empieza la descarga a nivel del óvulo temporal, puede ser una crisis parcial compleja con generalización secundaria, ya cuando se generaliza, pues se torna a una crisis generalizada. Como ya mencioné, pues aquí es muy útil la cirugía, en esta patología. Pues bueno, a grandes rasgos es una revisión de la neuropatología del óvulo temporal. Espero se haya entendido, si hay alguna duda o pregunta, pues pueden manifestarla, pueden abrir su micrófono. hola, todo bien doctor, creo que no tienen dudas, no tienen dudas, bueno, si no tienen dudas, pues entonces nos vemos por la tarde, o si hay algún comentario, pues adelante. Todo bien doctor, muchas gracias. Bueno, que pasen buen día. Gracias doctor, gracias doctor. Gracias. 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 Gracias.